Vámonos con otra historia y con esta terrible, pues, terrible historia que hemos venido narrando desde la semana pasada, que ha sido el tema de Julián Figueroa, su muerte tan repentina, el gran dolor de su madre Maribel Guardia. El fin de semana Maribel Guardia subió unas imágenes, no sé si pudiste verlas, donde hay unas imágenes donde ella recorre gran parte de la casa, está llena de rosas, está llena de flores, está llena de estos arreglos grandes, grandes que hasta están afuera porque pues. No cabían en toda la casa. Ya no caben tanto, o sea, el amor de la familia, de los amigos de Maribel se ha hecho presente definitivamente a lo largo de una semana, la semana más espantosa de su vida y ella muestra todo esto y al final se puede ver la urna en donde están las cenizas de su hijo Julián, como también están ahí en la casa. Es una imagen muy conmovedora. Yo me pongo siempre a reflexionar sobre qué hizo hace una semana atrás Maribel y que seguramente ella no, no le pasaba ni por, ni por así, por chiquita y por más perturbadora idea le pudo haber pasado la idea de que su hijo ya no iba a estar con ella y que lo iba a tener en una urna con sus cenizas. Definitivamente esto ha sido algo que ha cambiado por completo la vida de Maribel Guardia. En la mañana estaba viendo unas declaraciones de Niurka refiriéndose a Olivia Collins por lo que fue este altercado con la prensa específicamente con ventaneando Mónica Castañeda. Y Niurka le dice que para empezar, pues que como hace mucho no figuraba, quiso figurar, quiso llamar la atención en el lugar, en el lugar incorrecto, en el lugar que no tendría que haber llamado la atención. Y ella dice que los famosos muchas veces usan a la prensa su conveniencia para promocionar una obra, para promocionar un romance, para promocionar cuando ellos quieren, pero cuando la persona de prensa la busca, entonces ahí ya no. Fíjense que Niurka tiene mucha razón y creo que a muchos nos ha pasado. Yo ahorita se me viene de bote pronto, se me viene una anécdota. Me acuerdo muy bien Marta Cristiana, ¿te acuerdas de Marta Cristiana? La actriz, cantante, bueno modelo y... Exacto, cuando estuvo la telenovela Cuando seas mía y Los Sánchez en aquella época que estuvo en Azteca. Y entonces resulta que nos la pasan de su management y se porta lindísima, lindisísima y dice, guarda mi teléfono, cuando quieras márcame para una entrevista. Ya sabes, ¿no? Encantadora. No sé, habrían pasado seis meses que le vuelvo yo a marcar para una entrevista, pero como ahora la decisión la había tomado yo, ¿no? De marcarle, porque ella me había dado esa posibilidad, le marco y me grita horrible y me dice, ¿de quién te dio mi teléfono? ¿Cómo te atreves a marcarme? Y le dije, oye, pero es que fuiste tú cállate, que no sé qué. No, 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 hubieran escuchado el demonio que fue Marta Cristiana después. Entonces, Niurka tiene razón, como aquí ya ellos no te habían buscado, ¿no? Yo lo he dicho también con Gloria Trevi, si yo ahorita le hablo a la oficina de Gloria Trevi, posiblemente me van a batear y me van a decir que no. Pero si, por ejemplo, viene acá, que nunca llena en Juárez ni en Chihuahua. Que acaba de cancelar el concierto. Porque no lleno. No se presentó. Porque no lleno. No lleno. Nunca llena mi Gloria aquí, y miren que la admiro y todo, pero su management es así. Y entonces, nunca llena acá, y entonces cuando yo me he dado cuenta y digo, ah, bueno, le marco y claro, me la pasan al siguiente día. Así son, así son los famosos muchas veces, convenencieros, ¿no? Entonces, igual Olivia Collins había necesitado a la prensa mucho y habían estado ahí para cubrirla cuando el marido la golpeó, cuando el marido la insultó, cuando él no sé qué. Ah, pero un día que quieres una declaración extra, ese día no te la da y ese día te grita, es mi hija, ¿no? Y te echa como si fuera un pitbull a la hija. Ah, entonces, pues así son, y Niurka tiene toda la razón, así son los famosos hipócritas falsos muchas veces, no todos, pero muchos sí. Entonces, en el caso de Julián Figueroa, volviendo al tema, lo de la funeraria. Parece que, pues sí, Maribel Guardia está indignadísima, con toda la razón. Se está manejando, sí, la posibilidad de una demanda en contra de esta funeraria, que además es una funeraria carísima, ¿no? O sea, los servicios fúnebres son muy caros, es muy caro morirse, la neta, ¿eh? Sale carísimo para tus seres queridos, etcétera. O sea, es bien complicado, ya andas juntando el dinero, claro, en este caso hay una buena posición económica. Pero fíjate, a pesar de ser una funeraria de este nivel, lo que hicieron fue espantoso. Nosotros le preguntamos a Charlie, ¿no? A nuestro amigo Charlie de Guadalajara, que él trabajó un tiempo en una funeraria, ¿por qué pasó esto? O sea, ¿por qué pasa esto de los videos y las fotos? Y él nos explicaba que en las funerarias, él trabajó en una funeraria también de alto nivel y que en esa funeraria también tomaban fotos. Pero ya cuando iban rumbo a, o sea, cuando ya estaban trabajados los cuerpos. Y eso lo hacen por un control interno. Pero también decía que para resguardar estas fotografías se le ponen mil candados a los folders. O sea, no es algo que van a vender, ¿no? Es algo que se tiene como un control interno que está prohibido, pero las funerarias lo hacen. Y en este caso el problema es que querían lucrar. Que la persona que le tomó estas fotografías y estos videos, pues estaba ofreciendo a una cantidad, o sea, estaba pidiendo una cantidad de dinero para que le pagaran. Pero es que supo de quién se trataba. Claro. Supo de que ahí había dinero y dijo, ah, pues aquí voy a hacer mi agosto y no se le hizo porque pues nadie le compró el video. Hubieran incurrido en un delito y seguramente... Bueno, no ha salido TV Notas. Pero TV Notas, ¿tú crees? No sé. O sea, si TV Notas mañana no sale con la nota, con las fotografías ni el video, entonces nadie lo compró. TV Notas nunca lo ha hecho. Lo hizo TV y novelas, ¿te acuerdas? No me acuerdo con quién. Con Ernesto Alonso. No, no recuerdo. Publicaron en la portada a Ernesto Alonso en El Féretro. Ah, ok. Porque lo hicieron con Valentín Elizalde, pero eso circuló en las redes. No fue que alguien lo compró. No, sí. Sí. Juan Manuel Cortés. Lo compró. Cuando fue director de TV Notas. Lo de quién? De Valentín. Lo de Ernesto Alonso. Lo de Ernesto. Ah, yo estoy hablando de Valentín. Lo de Ernesto Alonso. Entonces, si mañana las fotos no salen, nadie compró. Porque ya entonces ya pasamos, ¿no? Este, esta etapa de esta nota. Pero, no sabemos, ¿eh? En una de esas y quién sabe. Tú sabes que esa revista a veces también se avienta unas notas bien fuertes. Sí, pero, bueno, vamos a esperar a mañana. No creo, pero pues vamos a esperar. TV Novelas, obviamente, hoy no salió con eso. Salió con la portada de Maribel. Maribel está en la portada, pero no salieron con esa noticia. O sea, Gilberto Barrera no compró, ¿no? Sí. Entonces, muy bien, muy bien por Gilberto Barrera y por los que hayan decidido declinar la oferta, ¿no? Nos dicen que esa publicación le costó la chamba a Juan Manuel, dice Edgar, ¿es cierto? Sí, lo corrieron. Claro, y por eso se tiene que ir a Estados Unidos. Ok. Porque aquí se quemó. O sea, imagínate una persona tan querida como Ernesto Alonso en la portada de la revista de Televisa. En el féretro. En el féretro, en la funeraria, o donde. Ajá. No recuerdo eso, no lo recuerdo. Sí, fue un escándalazo, entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede con esto. Yo, de verdad, creo que Maribel Guardia, pues sí debería de demandar precisamente para sentar un precedente y que esto no vuelva a sucederle a ninguna persona famosa o no famosa. No, no. Estas cosas sirven como un precedente. Totalmente deleznable. Sí, por supuesto. Que por eso hicimos una encuesta. Y la encuesta dice, ¿crees que debería de mandar a la funeraria Maribel Guardia? El 93% rotundamente dice que sí, el 7% dice que no. Más de 3.300 votos. Y bueno, pues es contundente la respuesta. Oigan, ya somos 8.100 conectados. Más de 8.100. Bien, y tenemos 1.300 votos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Votos. Likes. Likes y votos, pues son otra cosa. Bueno, por supuesto, como siempre, los invitamos a compartirnos a través de redes sociales.